Aunque me siento completo, ay, siento que quiero más aunque lo tenga todo, sigo el camino recto, ay, no penses que no te quiero, ay, porque igual yo no te miento, ay. Hey, ¿qué pasa Ready? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les traigo algo totalmente diferente a lo que suelo subir a mi canal, ya que un youtuber me ha mencionado en un video. Yo ni siquiera me había enterado, o sea, me enteré por el team Ready, por los fanáticos de mi canal que me están mandando mensajes de M en Instagram. Estaba revisando y me dijeron, Temax Ready, te han mencionado, Temax Ready, Temax Ready, Temax Ready, PedritoVM, PedritoVM, yo, ¿quién carajo es PedritoVM? Disculpen mi gente por no conocerlo, yo sé que hay mucha gente que lo conoce, pero yo ni en mi vida lo había visto. Y después vi el video de PedritoVM y la verdad es que no era algo tan, tan malo. Incluso el título de este video no es Clickbait ni nada, sino que se lo copié al título que él puso en su mismo video, que puso El Rubius me odia. Sabiendo que El Rubius ni siquiera lo odiaba, cabrón. Ahora nos vamos a dar cuenta de eso. Y le puse también PedritoVM me odia y le puse hasta la cara triste, sí. Le copié todo el puto título, así que PedritoVM, un saludo para ti. Ahora mismo voy a reaccionar a lo que supuestamente hablaste mal de mí, porque habían incluso algunos suscriptores míos que me estaban diciendo Cabrón, te hizo mierda en el piso, te hizo caca, te hizo, quedaste como una fucking mierda. Y yo, pero, pero qué carajo es algo tan malo, o sea, PedritoVM será una persona tan mala, o yo hice algo tan malo como para que hablaran mal de mí. Así que bueno, vamos a reaccionar a su video, vamos a ver qué onda con PedritoVM, así que vamos a buscarlo, PedritoVM. PedritoVM, y es el último video, me dijeron, el Rubius me odia, así que. Ese no era el youtuber ese en plan, ¿pestinero este? El Rubius no me quiere. Ok, como pueden ver, acá tendría que ir una heladera, pero no tengo heladera. Quiero un canje, por favor. O sea, lo que yo me pregunto, sinceramente ni siquiera me estaba fijando lo que estaba diciendo PedritoVM. Yo me estaba dando cuenta de su pelo. ¿Qué carajo su pelo? O sea, ¿no tiene peineta o qué rayos? ¿Qué carajo? Hace dos semanas estoy viviendo a base de delivery y a base de canje. Por comida. Mi dignidad está por el piso. Miren, acá tengo una pelota que me compré. Chequene, chequene. Una. No. Ah, ok, es un Lionel Messi el cabrón y come comida rápida todos los días. Oh, what the fuck. A ver, vamos a adelantarlo hasta el minuto donde sale el Rubius, que esa parte me dio mucha risa, sinceramente. Y aparte es a lo que, obviamente, él puso de título, a lo que veníamos. Así que vamos a poner esa parte del Rubius, que está por aquí, eso mismo ahí. En un directo de Twitch le muestren quién soy y diga lo siguiente. ¿Cómo hacemos que la quiera el lápiz de pasajero? Ese no era el youtuber ese, en plan, piscinero, este. Oye, que un youtuber grande así te diga de esa forma, o sea, es como... Es como derecho para poner esa música, lo había pensado y dije, what the fuck, pobre Pedrito. Me voy a morir, ¿eh? No soy piscinero, no lo soy, cabrón. Y habla solo, que carajo, ¿no? Si el tipo me da, me da mucha risa, cabrón. Vean de lo que les hablo, ¿ok? Ey, espérate, ¿por qué carajo estamos viendo una reacción de otra reacción? Si podemos nosotros mismos buscar esa canción, o sea, Pedrito BM, Flamingo. A ver, vamos a ver. No, en realidad el tipo creo que siempre está despeinado porque como que pasa el viento ahí. Flamingo Star Ok quedaron enfermos Voy a adelantarla hasta la parte donde sale Pedrito M porque sinceramente Quiero escuchar su parte O sea a ver que parte queda Creo que por acá a ver Que chulos los lentes Me gustaron cabrón Miren esos lentes Están como para usarlos en un video Son totalmente únicos No los he visto en otra persona Esperen un momento Yo creo que lo encuentro un poco Piscinero No no es broma Lo estoy copiando al rubio Sino que el tipo le sale bien O sea a los Ey Ey Son como los que me llaman la atención Porque cuando uno dice Ey En una canción de trap Es como que Se te pega el ritmo Como que tú vas Ey Ey Puedes hacer una canción Algo A veces que no te quiero Ey Aunque igual no te miento Ey De toda forma que la quiera La vida es pasajero Vale Lo puso el rey Ey Ey Flama como flama Lo que van a ver Tonto los que piensen Que a los dos Nos van a convencer Ah Está bien Está bien La verdad es que el tipo Creo que Le pone Le pone muy bien Pero creo que le falta algo Le falta algo Muy grande Y que nadie se ha dado cuenta Le falta el cadenón Cabrón Le faltan los diamantes Cabrón Le falta el fucking gunstar De calle Un six night Cachi No es broma Uno puede salir como quiera En un video ¿Qué pasó ahí cabrón? ¿Pero qué pasó ahí? Nunca he visto que cariño rime con amigo O sea cariño, amigo Ya bueno Vamos a terminar esto Y vamos a seguir reaccionando al video Vamos a adelantarla hasta el minuto Donde él me menciona Para que todos Queden claro Así que vamos a adelantarla Hasta el minuto Donde salgo yo Aquí, aquí Aquí mismo A ver Vamos a ver ¿Qué pasó aquí? Un poco Fue una noticia que estuvo Dando vueltas A ver Soy un piscinero Ayer justamente a la noche Estaba viendo videos En Instagram De estos que siempre Son como de miedo Páginas de terror No sé ni por qué Lo estaba haciendo Porque ni creo en fantasmas No creo ni en espíritus No creo en nada O sea soy lo Está la definición de ateo Y yo estoy arriba O sea literalmente No creo en nada Pero qué fue mi cabrón No creer en nada O sea Si no crees en nada No crees ni siquiera en Dios O sea What the fuck Ni siquiera dijo que era ateo Dijo que era una definición Mucho más alta What the fuck No creer en nada O sea este tipo No cree en el amor Qué mierda Bueno vamos a seguir Como sabrán A X Tentación Lo asesinaron Lo asesinaron hace muy poco Fue una noticia Que estuvo dando vueltas Literalmente por todo el mundo Un montón de tiempo Hasta ahora Siguen hablando de eso O sea que este chico Era un visionario Del trap O sea era alguien Que hacía cosas Muy diferentes al resto Y cuestión que me encontré Ya está bien Me gustó tu definición Hacia X Tentación Porque Es un tipo duro Sinceramente Yo lo he encontrado Original Así que eso Un video en Instagram En donde aparecía como una cara En la tumba de él Y me puse a ver Si estaba el video en YouTube Y efectivamente Está el video en YouTube Miren esto XXX Tentación Descarador En serio Tenía que salir De los primeros Mi video Cabrón Habían como Cuatro videos Con el mismo título Y tenía que salir El mío Cabrón What up Asma con su rostro Yo no puedo creer Que hay gente Que se aprovecha De esto O sea Hay más denigrante Que aprovecharte De un difunto O sea Ya 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 Mira ahí te voy a corregir Un poco No es que Él tampoco dijo Que yo me estoy aprovechando Sino que dijo Hay gente que se está aprovechando Así que Muy vivo ahí Yo te voy a aclarar Una parte Y es que yo no me estoy aprovechando De X Tentación No me estoy aprovechando De que él está muerto Sino que Yo al igual que tú Encontré el video En la web Y yo no soy como tú Obviamente Yo creo Yo creo en todo Yo creo en los fantasmas Yo creo en Dios Yo creo en el diablo En la virgen En la Guadalupe En todo Ok Entonces me llamó mucho la atención El video Y lo quise reaccionar O sea Lo quise reaccionar Lo quise mostrar A mi público Para que vieran Que carajo está pasando Porque cuando yo vi Esa puta imagen Me llegué a recagar O sea Me llegué a recagar Y no lo hice Con intención de ofender a nadie Ni a X Tentación Ni a nadie Ok Porque yo le tengo Un respeto muy grande A los muertos Ok Incluso le dediqué una canción A mi tío Pero eso es otro tema Vamos a seguir viendo esto Encima Ha pasado algo Bastante impactante Y yo creo que Oye pero que hermoso Me veo ahí En este canal De 1.3 millones Ah era 1.3 millones No era 1.4 Pero se ven bien mis videos Me gusta Me gusta Se ven muy claros Va a interesar mucho Y es acerca de X Tentación Mi gente Bueno Que se lo pronuncia bien Porque hay gente que le dice XXX Tentación Si cabrón A mi me da tanta rabia Cuando dicen X Tentación Como que X Tentación Es X Tentación Cabrón Es tan fácil De decirlo Que tanto cuesta Hacer eso Se dice Tentación Es XXX Tentación Si fuera Tentación Sería Tentación Pero bueno Vamos directamente al grano Para que ven esto Y a ver Que opinan ustedes Para mi Es totalmente falso Yo no creo En estas pelotudeces Sigue diciendo Que no cree No cree No cree No cree O sea El que quiere creer Cree El que no cree No quiere Uno tiene su misma ideología Uno sabe lo que quiere hacer O sea El ya partió Con la idea del video El no cree En lo que yo mostré El no cree En el video Que se mostró Incluso creo que después Lo comprobaron Que era falso Pero yo Cabrón Me llegué a cagar Yo decía Pero por qué falso Si se veía igual Se veía igual Realmente Para mi es una estupidez Pero mierda Que me cagué todo Cuando lo vi O sea Literalmente me cagué todo Me agarró un En el orto Pero después Ok Le cagó todo Y no cree en nada No cree en nada Y le cagó todo O sea O sea Que creíste en ese momento Cabrón Revearlo Revearlo Y revearlo Un par de veces Dije Esto es falso A ver Ustedes vean Cabrón Ahí está la puta cara Yo me la creí Te lo juro Que yo me la creí Ay Me da miedo hermano Obviamente se nota Ahí están los dos ojos Y esta es la cara De él Supuestamente Me cagué todo Pero para mi es falso Déjenme acá en los comentarios Si para ustedes Esto es verdadero O falso Bueno Como dijo Dejen en los comentarios Vamos a leer los comentarios A ver que dice la gente Al respecto de esto Miren Un comentario del Fucking Rubius Pero que hermoso Que le comente el Rubius A mi si me comenta el Rubius Me llego a recagar Como dijo el Ja 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 Dicen por ahí 8.58 Me recagué de miedo Ven cualquiera se caga de miedo Porque el video parece muy real Como yo se los decía 30 segundos de video 9.50 de relleno Ja 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 Dicen por ahí Que hijos de puta Paraguay hay una mandarina En el video de X Tentación Piscinero Que dijiste De lo piscinero Dijo Pedrito A ver que más dicen Lazy no sabes que es primero Piscinero Buen video La mejor parte fue cuando Te lanzaste a la piscina Llena de orbes Capaz era el género Gémelo del Rubius Dicen por ahí 8.58 No sé si es verdad Pero lo que te puedo asegurar Es que tengo miedo O sea Vieron La gente le da miedo El puto video Eso más que nada Era lo que yo quería llegar Muy bien Redis Llegaríamos hasta aquí Con este video de hoy Espero que te haya gustado Le mando un cordial saludo A Pedrito BM cabrón Me hiciste reír Y ahí te expliqué Más que nada A lo que quería llegar Porque me lo encontré Un poco raro Que hayas dicho Que le falté el respeto aquí O que la gente Le faltó el respeto Mejor dicho Y más que nada Yo no lo hice Con falta de respeto Ni idea de eso Sino que quería compartir Ese video Para que lo vieran Más personas Así que mi gente No olviden suscribirse A este canal Y tocar la campanita De notificaciones Que les avisa inmediatamente Cuando subo un nuevo video Vayan ahora mismo A mi cuenta de Instagram Para que no se pierdan de nada Estoy haciendo directos Bastante entretenido Y muchas cosas más Así que nos vemos pronto Adiós Redis